¿Cómo fue este 2022 en materia legislativa en cuanto a la agenda que pudiste cumplir respecto a los propósitos, a los objetivos? Bueno, muy variada. Fue un año en el cual pude ratificar todo lo aprendido durante tantos años cumpliendo mi función de periodista. Así que lo pude poner en práctica ya en el 2022, luego de que la gente decidiera que ocupara una banca en el poder legislativo. Así que, bueno, ahora sí pude codearme con mis pares, conocerlos desde otro lugar. Yo ya tenía conocimiento del perfil de cada uno de ellos. ¿Los codeaste mucho? Me hubiese gustado codearlos un poquitito más, en algunos aspectos, ¿no? Y por supuesto siempre con respeto y con responsabilidad ante algunos temas que vamos tocando y que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los rafalinos y rafalinas. Porque ahí se pone un poquitito más picante la cosa cuando los temas son algo más candentes. Pero siempre en un ambiente muy respetuoso y, en definitiva, explorando el perfil, ahora sí, de manera más profunda de cada uno de ellos y de ellas. Porque tenemos también, tengo dos compañeras, Alejandra Salardoy y Brenda Vimo. Así que, trabajando también en conjunto, en algunos proyectos. No todas fueron discusiones en el poder legislativo local. Me parece que hay mucho que, en definitiva, nos termina uniendo y encontrando. Y eso es mayor que lo que nos coloca en veredas opuestas. Ojalá, porque en definitiva la ciudad es lo que debe estar por delante. Sin duda. Y en este caso los vecinos que son los que los eligen y que siempre encuentran en el consejo como la caja de resonancia para llegar a funcionarios, reclamar distintas cuestiones. ¿Cómo pudieron trabajar esos temas? Porque ha estado mucho en el territorio con esta propuesta que vos tenías. Sí, fue lo que planteé en campaña. Desde el primer momento que dije que iba a ser candidata, me puse como objetivo no perder ese vínculo con la gente. Me parece que es fundamental también para hacer un mejor trabajo legislativo. Hay que conocer de manera profunda, ser testigo directo de lo que sucede en el territorio para luego trasladarlo o traducirlo en proyectos de ordenanza. Y pude llevar a cabo algunos talleres de panificación porque, ¿cuál era la idea? ¿Qué me planteé en su momento cuando llegué al consejo? No quiero salir a hacer turismo a los barrios, ¿no? Porque uno va a caminar el barrio y sin duda que eso ayuda y aporta y colabora el conocimiento de cada sector de la ciudad. Pero yo buscaba algo más. Porque vos caés al barrio y la gente no está pensando en el problema que tiene. En ese momento los agarrás en otra actividad. Y yo quería modificar ese encuentro con los vecinos, darle otra vueltita de rosca. Y por eso planteé estos talleres de panificación que pude concretar en distintos barrios de la ciudad. Estuve en Barrio Fátima en 2 de Abril, en Martín Fierro, en Güemes, en Monseñor Saspe, en Virgen del Rosario. Bueno, uní algunos barrios para que más vecinas puedan participar de los talleres de panificación. Hicimos panes y en ese proceso que vos preparás el pan, lo pones al horno, se da la posibilidad de la charla. Que yo buscaba eso. Que no se da cuando vos vas a hacer turismo al barrio. Claro, como la peluquería que se da aflojando y hablamos de todos los demás. Estábamos esperando que se cocine el pan, que se levante la masa. He aprendido también algo de cocina en este año, que yo soy un poco arista, un poco arisca a todos los quehaceres domésticos. Bueno, este taller de panificación también me ha colaborado en lo personal. Lo importante es el proceso, el camino. Exactamente. Y en ese momento, en ese mientras tanto, hablábamos con las mujeres, gestionábamos algunas cuestiones. Vos vas al barrio y es mentira que la gente te pide, te pide, te pide. Al contrario, he vuelto de los barrios sin ningún pedido. La gente necesita una respuesta, algún tipo de asesoramiento, una guía. Tener una persona de confianza a quien ir y tocarle la puerta, que vos puedas ir y que te diga la verdad, que te diga a dónde tenés que ir, que no te des vueltas, no habla con tal secretario, no habla con tal persona. Porque te diga qué se puede hacer y qué no. Exactamente, porque la respuesta muchas veces es negativa. Yo no le puedo solucionar todos los problemas a la gente, más quisiera, pero no puedo. Pero bueno, trato siempre de que se vayan de la oficina o del encuentro en el barrio con otra idea, con un autoestima un poquitito más alta. A veces la gente viene muy bajoneada porque hace mucho tiempo que busca trabajo y no lo encuentra. Quiere trabajar en relación de dependencia, quiere mantener ese vínculo y a veces no se da. Bueno, qué se puede hacer, por dónde podemos ir. Es decir, eso, la gente quiere herramientas y la idea siempre fue esa, poder charlarlo en el barrio, guiarlos, darles una mano, contener a la gente y también hacer algún contacto. Porque me ha tocado que me han planteado situaciones graves de salud, particularmente de niños. Y lo hemos podido trabajar con el gobernador. Ustedes saben que yo no vengo de la política partidaria, o sea que no es que tengo un vínculo directo con Castelano o previo, no tengo un vínculo directo o previo con Luis Castelano o con Omar Perotti, no. O sea, nuestro vínculo es estrictamente laboral y yo los consulto por cuestiones que tienen que ver con la ciudad y particularmente al gobernador lo he consultado por cuestiones de salud y siempre ha comandado él la respuesta porque de hecho me ha reenviado audios buscando alguna solución para estos problemas y en los audios le hablan a él. Hola Omar, mirá, hay que actuar de esta manera o de esta, hay que tener presente tal ley, tal normativa a nivel nacional. Así que ha sido un año satisfactorio, siempre te queda ahí como el sabor de algo más, que te quedaron cosas pendientes. Y bueno, pero tengo un año por delante y muchas ilusiones de que eso se concrete porque ya los tengo armados los proyectos. Así que el primer mes, marzo, ahí estará. Ahí está, bueno. Ahí estaba el tema. Ahí estaba el tema. Bueno, a ver, ¿a cuál proyecto, Valeria, le ponés todas las fichas? ¿O quisieras que sí? ¿Hay alguno en particular? Sí, trabajo mucho con Diego Peyretti de la Secretaría de Empleo, Producción e Innovación, con Juan Irrugia, que está al frente de la Oficina de Empleo, porque en definitiva lo que me preocupa y a todos nos preocupa es la situación laboral de las mujeres, que son las más afectadas por la desocupación. Esta no es una idea mía, no es un pensamiento mío, sino es lo que dicen los números. Así que la idea es ir por ahí. También coordinar con algunos programas de empleo que ya están en vigencia, en particular uno de la provincia, que es mi primer empleo, que en definitiva incentiva a las empresas para que contraten gente y se cubre el 85% del salario vital y móvil. El resto, según el rubro, lo tiene que pagar la empresa, pero imagínate que es mucho dinero que la provincia hoy está cubriendo para que las empresas puedan contratar personas y nosotros queremos ahí darle un plus desde lo local para que en esa selección sean las mujeres las privilegiadas. O sea que si hoy el Estado Provincial te está cubriendo un 85% del salario vital y móvil a las empresas que están contratando gente más allá del género, bueno, nosotros queremos completar ese 15% restante y llegar a un 100% si contratan a mujeres. Mujeres que sean obviamente eficientes. Por supuesto. Y que obviamente estén a la altura, digamos, de los hombres si se quieren poner en género. Exacto. Pero no por ser mujer, sino por la capacidad. Exactamente. Lo que pasa es que necesitamos la oportunidad de las mujeres. Tenemos una mentalidad que todavía le falta hacer un clic, ¿no? Una mentalidad empresarial también. Uno le pide a los empresarios, que también vale destacar, este año se estuvieron capacitando en cursos de perspectiva de género en las empresas. Porque también... Media a poco. Exacto. Y es un trabajo en conjunto que tiene que hacer el Estado, pero también con las empresas. Porque si hoy vos vas a las empresas de nuestra ciudad, el 95% de los cargos jerárquicos están ocupados por hombres. O sea, vos se lo planteás a los empresarios y los empresarios lo viven en el día a día. O sea, lo ven en sus empresas. Bueno, hay que cambiar, empezar a cambiar ese chip y darle más oportunidades de trabajo a las mujeres para que puedan mostrar toda su capacidad y así concretar su ingreso al mundo laboral. Eso hacemos también con el taller de panificación en los barrios. Si bien la idea es la charla, el objetivo es la charla, pero también que las mujeres se puedan llevar a su casa el pan casero para compartirlo con su familia. Pero, ¿por qué no? Generar algún ingreso económico si lo están necesitando. Es posible. Es espectacular. Te agradecemos la presencia. Vamos a seguir porque vino con una agenda. Vuelve a la Sánchez, la que nos va a dejar. Tenemos el noticiero, tenemos que hacer más noticias. Cierto, cierto que me tengo que callar. No, no. Tenemos que compartir, pero va para hablar mucho. Así que te agradecemos y te vamos a volver a invitar. Y, obvio, en marzo vamos a estar ahí para ver todos los proyectos. La carpeta de proyectos. Tengo varios, tengo varios. Me estuve cuidando un poco porque es mi primer año y uno está en pleno proceso de aprendizaje. Tienes que pensar seguro. Y, claro, y generar vínculos también con la estructura municipal. Para mí es todo nuevo. Yo soy nuevita. Sí, ya no, Valeria. Ya no. Ya no. Ya no son nuevas. Ahora, agárrense ahora. Ya no soy Valeria la nuevita. Ahora, agárrense. Ahora soy la Soltermann. Sí.